Yo marcharé en ese chata no de susu Me llevará a donde mi amor está Pronto saldré en ese chata no de susu En el iré y hacia mi amor volaré Hacia las cuatro poco más de pensión van y saldrás Un poquito más y en Valtimor estarás En el restaurante tú te alimentaste Y a Carolina sin tardar llegaste Sigue caminando siempre el tren sin parar Siempre su incesante y su su al resotar ¿Dónde estamos chico? Alguien que te roba Shuu 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 y en Chantanova ya estás Es a mi amor A quien me encuentro a mi llegada Alguien llegó Buscando que llegue yo Juntos por fin Yo de tu lado ya jamás me iré Al Chantanova shuu shuu y si me voy a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia las cuatro poco más de pensión van y saldrás Un poquito más y en Valtimor estarás En el restaurante tú te alimentaste Y a Carolina sin tardar llegaste Sigue caminando siempre el tren sin parar Siempre su incesante y su su al resotar ¿Dónde estamos chico? Alguien que interroga Shuu 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 y en Chantanova ya estás Es a mi amor Es a mi amor A quien me encuentro a mi llegada Alguien llegó Buscando que llegue yo Juntos por fin Yo de tu lado ya jamás me iré Al Chantanova shuu shuu y si me voy a ti En Chantanova shuu shuu te llevaré ¡Suscríbete al canal!